Medio a propósito del descubrimiento de América. Por un extraño efecto, Cristóbal Colón viajó, esta vez atravesando no sólo la distancia entre Europa y nuestro continente, sino también viajó a través del tiempo. Parece que llegó a una época más o menos actual, y arribó a un país que nada tiene que ver con el nuestro. Cualquier parecido con la realidad es sólo una coincidencia. ¡Oh, mira, Rodrigo de Triana! Parece que al fin llegamos. Pues así parece, don Cristo. Debemos preguntar. Me parece bien, don Cristo. Ah, no me digas Cristo. ¿Por qué no, don Cristo? Es que porque no conocemos a esta gente, me pueden crucificar. Tenéis razón, don Cristo. Don Cristóbal, ¿qué tal si preguntamos en esa puerta? ¡Acertada idea! Sí, señora. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo? ¿Qué cosa me está diciendo? A ver, señora, ¿qué quiere? Yo soy... varón. ¿Ah, no es señora? ¿Por qué lleva pantís? Me llamo Cristóbal Colón y vengo buscando a América. ¡Ay, mira, qué casualidad! Yo me llamo América. ¿De verdad sois América? Sí, América Choquetaximita. Vaya, pues, suerte, hombre. ¡Qué suerte, la mía! ¿Suerte? Y la vuestra también. ¿Y suerte? ¿Por qué, pues, suerte? Es que me han encargado que vos descubran. ¿Qué cosa? Hace cuatro años que vamos a decir. ¿Qué te pasa, compañero? Yo no me voy a descubrir nada. ¿Qué crees, pues, que voy a andar así toda descubierta? ¿Quién eres vos, pues, para descubrirme así nomás? A ver, vos, descubrite. No, no, changuito, mejor tapate nomás. No tienes nada que descubrir. Estás muy equivocada. Dejad de mirar mi panty. Lo que sucede es que tengo orden de conquistaros. ¿Qué cosa? ¿Vos me vas a conquistar? ¡Ya! ¿Con qué físico, pues, vos? Os aseguro que puedo conquistaros. Para ello están estas cosas maravillosas. Fijaos los hermosos vidriecitos de colores y la mitad de preciosos espejitos que tengo en mis manos. ¿Con esas onceras me quieres conquistar? ¡Ya, cómo, pues! Por lo menos una tablet me tienes que dar. O si no, es un cuadratrack para que corra en el Dakar. ¿Cómo? ¿Esos misteriosos efectos? Pues, si no os convencen mis regalos, os traigo esto que es más útil y delicado. ¿Qué trago es esta botellita, pues? No, 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 no es trago. Es agua de colonia o led. Mmm, ¿esto? No creo. No me va a permitir usar agua de colonia. ¿Pero por qué? Es que dice que estamos en proceso de descolonización, lo ve diciendo, dicen. Pero no puede ser. Mirad que os ofrezco todo y no aceptáis. Estás hecha definitivamente pardíes. Vuestra negativa ya me estáis irritando. Ah, entonces vos debes ser el colon irritable, pues. ¡Oh, por favor! Pues, si no os convencen mis obsequios, entonces permitidme ofreceros mi vida. Estoy prendado de vuestros encantos. Permitidme entregarnos mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¡Toma mi corazón, Pablo! Este utilero es un inútil. Debería irse con los burros, no con las cebras. Deseo entregados mi corazón. ¿Esto es tu corazón? Sí, de chocolate. Pucha, bien barato debe ser esto, ¿no? Sí. Pero, bueno, tanto que insistes, podría ser. Pero no es así nomás. ¿Ah, cómo es? Tienes que aceptar mis condiciones. Atención. A partir de ahora, nada de andar con esas ñatitas que la pinta, la niña, la María. No me sale sin permiso. Nada de viernes de soltero. Nada de traerse amigotes a la casa. Para cuando yo vuelva de mi puesto de comida, quiero encontrar la casa limpia, cena lista, la ropa lavada, planchada. ¿Dónde estás yendo? Tienes que hacer la comida. ¡Los chicos! ¡Oye, Cristóbal, espera, no te escapes, cobarde! ¡Mira lo que se corre el tarumo del Cristobal! ¡Ay, señor! Fue interesante, ¿ah? ¡Oiga, sorprendido! Yo voy a hacer una queja pública, comadre, acaban de despeciar. ¡Me pasa, don René! Mira, don René, qué bárbaro, qué inspiración. Don René, qué guión el que ha hecho. Oiga. Gracias. De verdad. ¡Presenta en verdad, pues, a la pinta, don Cristóbal! Don René, qué creatividad que tiene usted, de verdad. No, gracias, gracias. No, 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 no es para tanto. Me gusta la forma en que ha interpretado. Ah, sí, hemos pasado el examen. Lo han leído de 100, ¿no? Eso es lo más interesante. Se nota, se nota. Cero ensayo. Bueno, era obvio, pero no, mentira. No es cero ensayo, cero ensayo. Ah, si no nos ponga cero así. Pero tenemos más, ¿verdad? Sí, 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 claro. Tenemos uno más. Venga a ser, Ricardito, porque aquí tenemos que hacer ya, todos vamos a participar acá. Ahora vamos a hacer una... Así. A ver. Estamos haciendo un radiodrama. Necesito un hombre. Esto no es tele, por si acaso. ¿Necesito un hombre? Dale, dale. Gracias, acá. Gonzalo. Gonzalo, necesito un hombre. Ya. Eso. Esto no es nuevo, sí. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Sí. Ahora sí. Cada uno tiene su... Su guioncito. Este es un libreto de demostración de efectos. ¿Por qué nos ponen el cartón nada más? ¿Dónde está mi libreto? No, estamos preparados. Ahí está. ¿Alguien nos va a guiar con los efectos? ¿Uno de los efectos lo tienes? Ya. Esto ocurriría en la radio, ¿no? Hay que ser... Sí, sí, es en la radio, pero es una que está subiendo a su departamento y se encuentra con otra persona. Con otra persona. Perfecto. Un ratito, ¿qué necesitamos? ¿Yo soy Pepe? No, Gustavo, Gustavo. Yo soy Gustavo. ¿Y usted es Pepe? Sí. Ah, ya. Yo no tengo zapatos de hombre, pero sirve de mujer. Sí, sí, golpeé nomás. Ya, atentos. Ya. Vamos nosotros con... Entonces, empezamos con... Efecto de autos, pito de varita. ¿Listá tu pito? ¿Cómo es? Pero no todo al mismo tiempo. Suena mal, ¿no? A ver, a ver, a ver, ponme el retorno de este micrófono. Ya, ahora sí. Retorno, Eusebia. Ese es el auto. A ver, a ver. Abre la puerta. Ya. ¿El auto se estaciona? Ya ha abierto la puerta, Pablo. Ya, ya entró. A ver, Pablo. Lee el libreto. Ya, pero callado. Ya. Pasos en la puerta, dice. A ver, lee el libreto. A ver, 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 ¿Qué pasa? Bueno, por fin llegué. Qué raro. Todas las luces están apagadas. Pero no es muy tarde que se diga. Ay, caramba. No funciona el interruptor del pasillo. Tendré que subir a oscuras. Aquí se va. Se ve la ventana del dormitorio. Está apagada la luz. Me pregunto, ¿por qué habrá esperado despierta? Ah, bueno, claro. Es que tampoco sabía ella que justo hoy iba a volver temprano. Oh, qué oscuro está esto. No se ve nada. Pero no importa. Conozco de memoria el camino, las gradas. Bueno, aquí voy. Ay, 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 ay. Ay, catatau. Pero, ¿quién es usted? Seguro que es un ladrón. Ladrón, ladrón. Tome. Ay. Golpe. ¿Por qué? Ah, con que entrándose al edificio, ¿no? Tome. Ay, 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 ay. ¿Por qué me pega? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Quién es usted? Pero, ¿y cómo quiere que lo vea si está todo tan oscuro? Usted también tiene... Así se entra como si fuera su casa. Pero, es mi casa. Ah, ah, va a disculpar. Bueno, no, permisito, permisito, entonces, buenas noches, buenas noches. Hasta luego, joven. Eh, no, un momento, espere. Y ahora que me doy cuenta, ¿quién es usted? Eh, yo. Eh, me habla usted a mí. ¿Y quién más está aquí, además de usted y yo? El gato, pues, el gato está. Ya no se haga usted, no se haga la burla. Estoy hablando de usted. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí en estas horas? ¿De cuál de los departamentos está saliendo? Bueno, que... Como usted comprenderá, eh, toda información cuesta, ¿no? No es así nomás. ¿Cómo? Usted tiene que decirme por qué está saliendo a esta hora del edificio. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es el tipo de sangre? ¿En qué partido milita, compañero? No, no, no. Además... A ver, un momentito. Todas las informaciones poniendo, pues, poniendo. Bueno, ya. Aquí tienes 50 dólares. Ahora hable. ¿Qué cosa? Pero le he preguntado, pues, ¿qué ha sido usted aquí? ¿De cuál departamento está saliendo? ¿Cómo se llama? ¿Yo? No, yo. Ah. Hable, pues, de una vez. Si no quiere que en este momento le haga probar mis conocimientos de karate. ¡Ay, este perro! ¡Ey, Sansón! ¡No me muerdas a mí! ¡Ah, este joven, morderle, pues! ¡Qué inteligente este perro! Debe ser perro policía, ¿no? ¿Policía? No, no me ha cobrado coima. Pero, ¿por qué, pues? Porque le gustan las mordidas. Ya, Sansón, Sansón, tranquilo, soltalo al caballero. Es tu amo. Ya, a ver, dígame una vez. ¿De cuál departamento está saliendo? ¿Conoce a la dama del segundo piso del departamento B? ¿Cuál? ¿La rubia alta? Sí, 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 sí. ¿La que tiene unas pestañas así grandes? Sí. ¿La que tiene un baby doll así transparente con florcitas negras? Sí. ¿La que tiene un piercing en esta parte? Sí. Ah. ¿La que tiene un tatuaje aquí cerca de la cadera? Sí, exacto. ¿Ella, la conoce usted? No. Ah, qué alivio. Yo no quisiera, yo no quisiera que se la presente. Eh, ¿quiere presentármela? No, 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 perdón, se me salió, disculpe. Bueno, bueno, hasta luego, entonces, me la saluda a Susana. Sí, cómo no, gracias, adiós. Ay, pobrecito, yo quería pegarle, bueno, por fin. ¿Eh? ¿Susana? Pero creo que dijo que no la conocía. Susana, Susana, Susana. Abre la puerta, Susana. Abro el disparo. ¡Pum, pum! ¡Ay, qué marido! ¡Qué trucho el disparo! No, René, no nos va a contratar nunca. Terrible, terrible. Esos efectos. Oiga, qué efectos más. Más truchos. No, René, una calificación. ¡Pum! Es que no han dicho amate. Efecto de perro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, qué perro! ¡Guau, qué perro! ¡Guau! Don René, usted de verdad... Casi dice, otro gato. De verdad que no hubiéramos podido lograr por lo menos esa química entre nosotros si no era el guión de Don René. De verdad, yo estoy muy agradecida por tenerlo en el programa y queríamos mostrar un poquito del talento que tiene Don René con toda esa trayectoria que tiene y la carrera que él ha compartido con los bolivianos. ¿Verdad, Juan Carlos, Pablo? Maestro, además, que nos hace sonreír cada vez, autor de Confidencias. Yo me preguntaba cuando escuchaba la radio, decía, ¿de dónde sacan tantas ideas? Acá está el hombre. Acá está pues el travieso number one. ¿Por qué les hace decir esas cosas a los compañeros? ¡Qué barbaridad! Pero provoquen ellos. ¿Solitos hablar? No, mucha creatividad. Yo me acuerdo, en un programa decía, ¿por qué no voy a decirlo si lo puedo decir? O, últimamente lo puedo decir, estoy en Estados Unidos, no tengo ningún problema de decirlo. No sé de quién se refiere. ¿Quieren conocer un poquito más de nuestro invitado?